Shalom, shalom, mamá, familia. Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cuando intentamos hacer religión sin consultar primero las instrucciones de Elohim y terminamos haciendo un becerro de oro. ¿Te has preguntado en tu propia vida si hoy tú construirías tu propio becerro de oro? Bienvenido al programa del día de hoy. Mi nombre es Camilo Alfaro y es un gusto poder estar contigo en el mensaje del día de hoy. Y en este ciclo del cual nos encontramos, para las personas que no sepan qué es un ciclo, qué es un parasha, les quiero explicar en el día de hoy. Un parasha es una porción de la palabra. Es como agarrar la Biblia y literalmente ir a una parte de la sección de la Biblia y leer ciertas páginas determinadas que han sido determinadas para leer entre las comunidades que estudian la Biblia. Y esta es la manera como se ha estudiado la Biblia literalmente por cientos y cientos de años. Así que si en este momento tú fueras, digamos, a otro lugar que también está dentro de la escritura en el sentido de otra iglesia que también está enfocada en las porciones, una vez más llamadas, parashas, pues le darían exactamente la misma porción. Qué bueno, ¿no? Que puedas ir, digamos, en ese momento a Israel, a una sinagoga y que si te sientas allí a escuchar el mensaje, muy probablemente van a estar hablando acerca de la misma porción de la Biblia. Y yo creo que esto es muy bueno porque literalmente podemos estar todos en el mismo plano estudiando la misma porción de la palabra de Hashem. Y esta semana estamos estudiando el parasha kiti sa, que significa cuando levantes y estamos hablando acerca del censo, un censo que se llevaba en el pueblo de Israel para que pudieran determinar no sólo cuántas personas habían, sino cuántos jóvenes estaban listos para ir a la guerra, a qué edad estaban ellos ya en este momento, poder saber si habían muchos jóvenes de 20 años debido a que también tenían que pagar una cierta cantidad de dinero para poder sostener el tabernáculo o el mix Mishkan de Israel. Pero hoy nos vamos a enfocar en el becerro de oro, que también es parte de la sección o el parasha de esta semana. Así que la Torah cuenta la historia del becerro de oro en juxtaposición a las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Creo que cada uno de nosotros y si no lo conocemos, aquí hay una foto. Este es el famoso tabernáculo del cual es muy importante entender hoy de que fue Yohei Bajei, Adonai mismo, el que le dijo a Moshe cómo construir este lugar. Así que no fue de que el pueblo de Israel dijo queremos un lugar, queremos construir un lugar a Elohim. No, fue Adonai mismo y lo podemos ver en la escritura donde Moshe sube a la montaña donde usted sabe muy bien que allí se entregaron los diez mandamientos, que no fueron solo diez, fueron una gran cantidad de muchos más. Y allí fue donde Adonai le dijo a Moshe que construyera un tabernáculo y le dijo algo muy hermoso. Estas palabras le dijo así como tú has visto en el trono. O sea, Adonai mismo le mostró a Moshe como el Mishkan celestial estaba construido y le dijo así como tú lo has visto, así mismo lo harás en la tierra. Y le dijo exactamente dónde iban a haber ciertas cosas. Y si no me crees, ve al libro de Éxodo y vas a poder ver literalmente cada instrucción, cada color que tenía que ser hecho para el tabernáculo. Pero a la misma vez, mientras Moisés está arriba en la montaña, algo está sucediendo abajo y vamos a hablar de ello en el día de hoy. El tabernáculo representa la manera de Elohim de hacer espiritualidad. El becerro de oro representa la manera del hombre de hacer su propia espiritualidad. La manera como el hombre decide que quiere adorar. Hay una frase que me gusta mucho repetir a mí y es esta. El hombre es muy fácil de entender. Quédese con esa frase y le voy a decir por qué yo digo estas palabras, porque si usted ve, el hombre literalmente siempre comete los mismos errores y nunca aprendemos del error de otro. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema muy grande y es el problema que a mí me gusta que a este lugar como yo lo puedo hacer mejor. Y ese yo lo puedo hacer mejor nos lleva a grandes errores en nuestra vida. Así que si Pepito bajó por esa calle y se rompió la cabeza, no una, no dos, sino tres veces, Camilo en su propia carne dice yo puedo bajar por esa misma calle y yo lo puedo hacer mejor. Cuando el final del día a lo mejor sí lo puedes hacer mejor, pero va a haber otra área en tu vida donde no lo puedes hacer bien porque sabes que el hombre siempre va a ser hombre y cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer. Así que el hombre en su propia espiritualidad siempre quiere un ídolo, siempre se distrae, trata de ir a adorar las cosas que Adonai ha hecho en vez de adorar a Adonai mismo. Y Adonai e Israel luchaban por el mismo fin en sí. Y en esta historia, cada uno de ellos intentaba crear un medio por el cual el pueblo de Israel, la nación de Israel pudiera adorar a Elohim y celebrar su relación con él. Por supuesto, sin embargo, sus métodos para lograr ese fin eran, por supuesto, muy diferentes. El becerro de oro fue un pobre sustituto de la gloria tan grande del tabernáculo. Ahora, es muy importante entender esto porque muchas personas dicen cómo es que iban a construir el becerro de oro sin si acabaron de construir el famoso Mishkan, fueron, llevaron todas las cosas del Mishkan. No, 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 señora y señor que me está viendo en ese momento. Si usted pensaba eso, está 100 por ciento incorrecto porque recuerden muy bien que ellos todavía no lo han construido. En este momento en el cual nos encontramos en la historia, todavía el Mishkan no ha sido construido. El relato bíblico nos lo cuenta debido a que, por supuesto, estamos hablando de miles de años después cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo cada instrucción que Adonai le dio a Moshe de cómo construir el Mishkan. Pero hasta el momento no se ha construido. En nuestra propia mente, claro que sí, es como si estuviera construido. Pero por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, ah, cómo van a construir un becerro de oro cuando acabaron de construir el tabernáculo. No, Moshe en este momento, recordemos muy bien que ha estado arriba de esa montaña y ha estado escuchando las instrucciones de Adonai. Una gran cantidad de ellos que Adonai mismo escribe con su dedo, dice la palabra de Hashem. Ahora, allí arriba en esa montaña, Adonai le está diciendo tú vas a construir el Mishkan, vas a colocar la menorá, las luces en este lado, el pan, el arca. Ahora todas estas diferentes cosas, tú los vas a hacer y le está diciendo Adonai. Le está diciendo y le está diciendo y le está diciendo y le está diciendo y le está diciendo. Y por supuesto, por eso hoy en día muchas personas conocen la Torah también con el sobrenombre de la ley de Moshe, porque Moshe escuchó estas palabras. Ahora, esto tampoco quiere decir que por supuesto el pueblo estaba absento de lo que hicieron. Ellos sabían muy bien porque hace un tiempo atrás, cuando estaba en el frente del monte Sinaí, ellos declararon las palabras haremos y obedeceremos. Así que ellos se habían comprometido con Adonai de ser un pueblo que solo iba a adorar a Elohim, tanto que Adonai mismo bajó en esa montaña y le dio al pueblo las 10 palabras. Las 10 palabras que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Cuando estudiamos un poco mejor la escritura, sabemos que no solo hay 10, sino que hay una gran cantidad de muchos más mandamientos. Pero estas 10 palabras nos dan un resumen de las otras palabras que están atrás de todo esto. Y quiero hacer este tipo de manero con mis manos para que podamos entender toda la imagen de lo que verdaderamente estamos viendo aquí. Por supuesto, el pueblo comienza entonces a qué? A construir su famoso becerro de oro. Bueno, dígámoslo como es. El pueblo se desespera y dice, Aarón, esto, Moisés, como que yo creo que no va a regresar. Tanto fue el miedo que el pueblo de Adonai tuvo hace un tiempo atrás en el monte Sinaí, que llegaron al momento donde le dijeron Moisés, haremos y obedeceremos. Hemos escuchado, pero háblanos tú, porque tenían tanto temor de que Adonai había descendido de esa montaña, que estaban escuchando los truenos, o sea, la voz impotente de Adonai, que tuvieron tanto miedo que llegaron a un punto donde dijeron lo que tú digas, eso haremos. Tú solo háblanos, pero que yo ya no nos hable más porque tenemos mucho miedo. Así que vieron una gloria, vieron fuego, vieron relámpagos en esa montaña. Y entonces el pueblo comienza a decir Moisés, como que como que no está bajando. Aarón, será que se murió? Y qué tal si verdaderamente entonces aceleramos este proceso y empezamos a escoger un nuevo Dios, un nuevo pacto, un nuevo rey. Aquí el pueblo comienza a recordarse de que eran esclavos en Egipto. Y comienzan a comparar la libertad que tienen en este momento con Yohei Bajei. A la misma vez la colocan en el mismo plano cuando eran esclavos en Egipto. Tienen una libertad en ese momento, pero comienzan, por supuesto, a quejarse, a pensar. No tenemos líder. Moisés nos trajo hasta el desierto, nos abandonó aquí. El amor se regresó. No sabemos si se murió arriba en la montaña. Qué tal que esté muerto? Quién lo va a ir a alcanzar? Todas estas preguntas eran las que el pueblo israelí se estaban haciendo en ese momento y toman la decisión de que yo lo puedo hacer mejor. Exactamente. Regresamos a la historia de Pepito que se rompió la cabeza tres veces y el pueblo ahora decide en su propia carne y hueso crear un nuevo sistema de religión en sí. No ya sabemos que el pueblo de Israel, por supuesto, está tratando en este momento de una gran cantidad de un error muy grande que se llama idolatría. Entonces le dicen Aarón, Aarón, haznos un nuevo Dios. No sabemos qué pasó con Moshe. Dinos qué hacemos? Aarón paga el precio después en el relato de la Biblia y toma todo el oro que el pueblo tiene en ese momento y crea este becerro de oro. Así que tremendo, no como en nuestra propia carnalidad podemos ir y pensar que estamos haciendo bien cuando verdaderamente estamos haciendo mal. El pueblo debería haber sabido de que, por supuesto, como Moshe les había dicho, yo voy a subir. Ustedes espérenme aquí. Prepárense, dice dice el relato bíblico en Éxodo capítulo 19. Ustedes laven sus ropas, prepárense, porque Adonai se va a presentar con ustedes y el pueblo rápidamente, rápidamente se comienza a olvidar de todo lo que Adonai ha hecho por ellos. Cuando Aarón hizo el becerro, aún no sabía que Adonai había elegido hacer los sumos sacerdote sobre Israel. Usted se puede imaginar esta novela, por favor, se la puede imaginar. Moshe está arriba. Nosotros decimos, Aarón, tú eres el sumo sacerdote. Sí, pero es que no lo sabía todavía. Ahora, una vez más, no es una excusa para pecar, pero lo que estoy diciendo es de que tenemos que imaginarnos cuando Moshe baja con Yehoshua, con Josué. Adonai les dice, bajen, bajen, porque si no, si no bajan ahorita este pueblo, se va a volver más loco de lo que ya están. Y comienza a bajar Moshe y comienza a bajar Josué. Josué escucha un como una musiquita por allí, escucha algunos gritos por allí. Dice, oye, el pueblo está en festividad, o sea, están celebrando una fiesta, algo así. Y Moshe les dice, no, ellos no están celebrando fiesta. Y aquí es donde Moshe ve el gran pecado que el pueblo está haciendo al estar adorando a un ídolo, a un falso Elohim, a un falso Dios. Y aquí Moshe, que viene bajando con esa presencia, dice la palabra que tenía tanta presencia que su cara reflejaba luz. Era tanta luz que la palabra de Hashem dice que hasta se cubría, porque era tanta la presencia divina que había adquirido allí arriba en esa montaña, que era maravilloso lo que se reflejaba aún en su propio ser. Y aquí Moshe agarra las tablas y las rompe. Al ver el error tan grande que este pueblo ha cometido, porque ellos ya han hecho que han roto el convenio, el pacto que Adonai ha hecho con ellos, donde ellos dijeron, haremos y obedeceremos. Y verdaderamente era algo completamente falso. Así que regresemos al programa del día de hoy. Si hubiera esperado a Aron que Moisés regresara de la montaña, se habría enterado de que Elohim había elegido instalarlo como sumo sacerdote en Gadol en el tabernáculo. Usted se puede imaginar la cara de Aron a lo bueno al lado del becerro de oro y ve a Moisés por allá. Y ahí llegó Shua y ve a otros hombres viniendo con Moisés. Y después, cuando Moisés le pregunta a Aron, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Y Aron aquí hace un error muy grande porque él dice, no, no sé, pues yo agarré todo el oro que tenía, agarré esto y esto y lo tiré al fuego y salió esto. Moisés, tú puedes imaginarte, eso fue lo que sucedió. El pueblo, recordemos bajo las instrucciones del Parashah de las últimas semanas, de que el pueblo había sido instruido por Adonai. O sea, lo que Adonai le estaba diciendo en el monte Sinaí a Moshe, de que el pueblo iba a agarrar el oro del pueblo que ellos tenían. E iban a hacer muebles, iban a hacer las cosas, los utensilios, iban a hacer cosas cadosh dentro del tabernáculo. Pero por supuesto, el pueblo en ese momento tampoco lo sabía. Así que el pueblo debía hacer todos estos muebles del tabernáculo de oro. En cambio, Aron modeló el ídolo con una herramienta de que detalla y lo convirtió en un becerro de fundición. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 4. El pueblo debía construir un altar de bronce para los holocaustos y un altar de oro para el incienso. En cambio, leemos que edificó un altar. Éxodo, capítulo 32, verso 5. Vayamos rápidamente allí y le damos esta parte de la escritura para ir terminando en lo que queremos hablar del día de hoy. Éxodo, capítulo 32, verso 5. Y dice, y viendo esto, Aron edificó un altar delante del becerro. Y proganó Aron y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este versículo 6 es muy importante. Si todavía estás con nosotros, es muy importante que entiendas esto. El pueblo cometió un error no solo al crear el becerro de oro, no solo crear un altar al lado del becerro de oro, pero aquí estaban rompiendo una ley en el versículo número 6, que es muy importante, porque cuando cayó el maná, Adonai dio la orden de que el pueblo tenía que entender muy bien el respeto que ellos tenían que tener por las cosas de Adonai. Y aquí vemos una comparación muy grande donde el pueblo ya no le importa en sí el respetar, digamos, en sí las leyes de Adonai y en sí, digamos, las leyes que dan en referencia al que no podemos estar así como que muy gozosos o en el sentido. Lo quiero explicar mejor. Adonai les había dicho ustedes cuando coman el maná y todo esto no se levantarán y van a comenzar a jugar. Y aquí ellos hacen exactamente lo que su carne quería hacer, o sea, lo que ellos siempre estaban anhelando hacer. Aquí dicen nos vamos a desquitar. Adonai nos dijo que no podíamos verdaderamente danzar, gozarnos después de esta comida del maná, sino que teníamos que tener un día de Shabbat, un día de reposo y ellos aquí sacan la carne a bailar. Aquí sacan la carne a bailar y se desquitan con todo lo que Adonai les ha querido dar. El tabernáculo debería ser que un lugar de descanso de la presencia divina e invisible de Elohim. En cambio, el pueblo hizo una representación visible e idólatra de Elohim. Todas las cosas que Israel deseaba las estaban haciendo y Adonai ya les tenía planeadas otras cosas mejores, aún mejores para dárselos a ellos. Pero el pueblo actuó en su propia sabiduría y en su propio entendimiento. Una niña de una familia de granjeros pobres estaba lista para casarse. Su padre prometió encontrar una pareja para ella. Partió hacia una ciudad lejana para encontrar un compañero adecuado. En su ausencia, ella se impacentó. Se sentía solo y se sentía que necesitaba a alguien que la mantuviera porque pensaba ella que el novio nunca regresaría. En lugar de esperar a que su padre regresara, se casó con el grosero e ignorante hijo de un granjero local. Se apuró. El día después de la boda, su padre regresó con la pareja. Una vez más, se puede imaginar usted la historia. Y aquí qué está pasando? El día después de la boda, su padre regresó con la pareja que había encontrado un joven noble, rico, guapo y bien educado. Imagina la vergüenza y la decepción de esta niña que no esperó, no esperó en lo que Adonai tenía para ella. La paciencia es realmente una virtud y siempre es mejor en esperar en Elohim. Qué tremendo, no el pueblo de Israel no esperó el pueblo de Israel actuó en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, crearon un falso ídolo, adoptaron otras cosas, otras costumbres de las cosas que venían viendo de todos los otros pueblos. El pueblo dijo esto lo quiero, quiero una vaca, quiero oro, quiero estas cosas y vamos a crear nuestro propio sistema de religión. En vez de actuar en la sabiduría y el entendimiento de Adonai y muchas personas dirían sí, sí, pero en este momento todavía no está la Biblia, no está. Sí, sí, ya en este momento de todas maneras hay un pacto, hay un convenio porque Adonai llevó al pueblo de Israel debajo de una que tu balos. En sí hubo un matrimonio entre Yohei Bajé y el pueblo en donde ellos firmaron y dijeron haremos y obedeceremos. Lo que pasa es que hoy en día, por supuesto, el hombre es muy fácil en decir sí y actuar no por otro lado. Y es tan costumbre esta decisión que verdaderamente hoy en día un compromiso, una boda, un pacto verdaderamente ya no significa nada porque verdaderamente hoy en día existe el divorcio. Si no me gustas, nos divorciamos, nos casamos, pero si no nos gustamos, cada uno por su parte. Entonces ya no hay ese respeto por el pacto que Adonai tiene en referencia no solo a los mandamientos y estatutos de Adonai, pero aún en el matrimonio, porque una vez más el matrimonio es comparado entre ese pacto que Yohei Bajé y Elohim tiene entre él y el pueblo. Espero que este programa del día de hoy sea de bendición para tu vida. Mis amados hermanos, por favor, te pido que te puedas suscribir aquí a nuestro canal de Camilo Alfaro. Si lo estás viendo por otro canal, otra parte, en otro lugar, lo estás escuchando en este momento por nuestro canal de Spotify. Les dejamos saber. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast. Busquen la raíz de nuestra fe y van a poder encontrar este programa también en su formato de audio. Por si van en el carro, están en el gimnasio y quieren escuchar un programa diario, ahí va a estar disponible para ustedes. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Salom, salom. Bendiciones. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogenesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogenesis 1.28. La frecuencia de la familia.